Cometer una infracción de tránsito en este 2016 le podría significar un golpe más fuerte a su bolsillo durante estos 12 meses del año. Esto en cuanto ya quedó en firme el aumento anual que se realiza en el COSEBI en cuanto a las infracciones para ajustar su precio al valor de la economía actual en Costa Rica. El incremento es de un 7% y representa un incremento cercano a los 3.000 colones en cada una de las multas de tránsito. Las más caras son las consideradas multas tipo A, las cuales tendrán un costo de 309.000 colones. En este caso se hace referencia a conductas temerarias sobre la carretera de parte de los conductores. Por ejemplo, virar en U en zonas no permitidas, conducir bajo los efectos del alcohol y el exceso de velocidad. Estas últimas incluso podrían tener repercusiones penales en caso de conducir a más de 150 km por hora o bien atropellar a una persona bajo un elevado grado de alcohol. Sí, básicamente las de tipo A, verdad, lo que es velocidad de condiciones, por así decirlo, adelantamientos en curva, alta velocidad más de 120 km por hora, conducir a los bajos efectos del alcohol con más del parámetro establecido, tanto en conductores comunos como novatos y profesionales. Tenemos el tema también entre las multas tipo B, semáforo, el respeto de ruedas al semáforo, viraje en U que tenemos mucho ahí frente a Maneli, estacionamientos en curvas y demás situaciones que vienen a presentar un riesgo latente, verdad, para provocar un accidente e inclusive con heridos graves y hasta muertos dependiendo de las circunstancias. El incremento en el valor de la multa se aplica para todas las categorías. En el caso de las multas tipo B, se tendrá que pagar 209 mil colones. Las tipo C pagarán 104 mil y las de categoría D, 51 mil colones, entre ellas el no portar el marchamo al día. Además, las multas tipo E costarán 22 mil colones. Con este sistema de aumento anual se pretende que las multas sigan teniendo un impacto en los conductores y también una utilidad para la policía de tránsito, ya que en años anteriores el costo era más bajo que la economía, por lo que no generaban utilidades mayores al tránsito. Básicamente lo que tenemos es los ajustes anuales que se hacen normalmente en base a, ya que estipulados por ley, en promedio, por ejemplo, la multa que era de 209 mil ya subió a 308 mil, la de 207 mil está como en 209 mil, más o menos fue un promedio así lo que la alza que hubo, colones más, colones menos, pero es más o menos esas fueron las temáticas que se mantuvieron, por lo menos en las multas más altas, que eran las que le hablaba, de velocidad tanto de 40 como más de 120 kilómetros. Lo que llama la atención a los oficiales y preocupa es el hecho de que la velocidad sigue siendo el principal factor de infracción en carretera, principalmente sobre la Interamericana Sur. Es preocupante un poco el tema de lo que es velocidad, los conductores iniciaron este año un poco acelerados, como recomendación es disminuir la velocidad, recordemos que las multas ya subieron este año por el aumento anual que se hace, y igualmente tanto la multa de los mayores 120, que es seis puntos de pérdida o somatoria a la licencia, y el del otro, que es el artículo de más de 40, que serían cuatro puntos de sumatoria a la licencia, entonces que valoren todas esas situaciones, porque si anda un vehículo, en buena teoría es una herramienta de trabajo que tiene que utilizar más de uno, entonces que cuiden las herramientas de trabajo que tienen, con lo que es la licencia. Este aumento que se aplicará se publicó desde el 22 de diciembre en el Boletín Judicial. ¡Gracias!